Música Estamos realizando junto con distintas áreas del Partido Justicialista como la rama femenina, la generación intermedia, la JUP y la juventud peronista lo que sería el festejo del Día del Niño hoy en las instalaciones del Partido Justicialista y sobre la avenida Güemes, número 560, tenemos aproximadamente 500 chicos que están disfrutando de la jornada esta ¿Hay juegos, premios? Sí, tenemos bicicletas, juguetes, trajimos cuatro peloteros y tenemos muchas bolsitas con golosinas gracias a la colaboración de todos los militantes del Partido Justicialista que están ayudando para hacer este agasajo para los niños ¿Hace cuándo que vienen festejando ustedes como juventud desde el Día del Niño? Todos los años realizamos nosotros el festejo del Día del Niño y al mismo tiempo distintos compañeros durante todo el mes de agosto estuvieron realizando en todos los barrios de la capital de Fray Mamerto Esquiu de Valle Viejo y de toda la provincia, distintos festejos del Día del Niño y distintas actividades también en distintos barrios todos los militantes estuvieron trabajando en esas cuestiones por iniciativas del conjunto de los compañeros de todas las ramas del Partido Justicialista la rama femenina, la juventud peronista la juventud universitaria peronista, la generación intermedia estamos celebrando el Día del Niño en toda la ciudad simultáneamente y acá en las puertas del Partido Justicialista un evento multitudinario que generamos alegría y que obviamente íbamos a tener el compromiso y la participación de la gobernadora que ella promueve todo esto que los chicos estén contentos que estén satisfechos pero lamentablemente no pudimos contar con ellos así que envío el saludo, el afecto y la disposición a seguir acompañándonos